Estuvo Mead en San Luis recién llegando, parecía que no quería llegar. José Ramón Martel habla de que tienen candidatos impresentables en San Luis Potosí, incluso hace ahí ver que el gobernador no puso los mejores candidatos. Ya que vean a Martel le preguntan a él. Gracias. Anunció Mead nuevo libramiento para San Luis en evento multitudinario. Nava demanda al ayuntamiento gallardista por falsificación de documentos. El secretario general de gobierno dice que las denuncias son por lo caliente que está el proceso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. Martes para todos ustedes con mucha información. Ayer estuvo José Antonio Mid Curibreña, candidato del PRI, PANAL y Nueva Alianza a la Presidencia de México. Llegó al aeropuerto, lo recibieron reporteros y gente del PRI. Ahí llegó Omar Niño, reportero de Omar Niño Noticias. Entonces, lo cuestionó. Escuche lo que le dijo. Le quiero preguntar qué opina de Ricardo Gallardo. Usted conoce bien eso en Hacienda. Son candidatos, están siendo muy cuestionados en San Luis Potosí. Pues mira, aquí ustedes los conocen mejor. Entonces, la opinión será la de ustedes. Por último, José Ramón Martel habla de que tienen candidatos impresentables en San Luis Potosí. Incluso hace ahí ver que el gobernador no puso a los mejores candidatos. Según ya que vean la Martel, le preguntan a él. Gracias. Del aeropuerto se trasladó hasta el auditorio Miguel Barragán y dijo, vamos a acabar con el tráfico y prometió un nuevo libramiento para la zona metropolitana. Vamos aquí en San Luis Potosí a resolver un problema importante. Hoy en San Luis Potosí, entre la zona industrial y la zona metropolitana, lo que hay es caos y tráfico. Y lo que necesitamos son vialidades y movilidad. Vamos a acabar con el tráfico. Vamos a conectar la zona industrial y la zona metropolitana. Vamos a modernizar el anillo periférico y San Luis tendrá un libramiento ferroviario. Por su parte, Javier Nueva Palacios, candidato del PAN-IMC a la alcaldía de la capital, demandó al ayuntamiento gallardista. Ahora le digo por qué. Presentó una denuncia penal en contra del ayuntamiento por falsificación de documentos a consecuencia de la expedición de una constancia de residencia apócrifa, la cual ya fue desvirtuada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el mismo que ratificó su candidatura. Estuvo en rueda de prensa ayer, acompañado de Alejandro Zapata, Maximino Jaso y otros más. Reiteró que ellos querían volver a intentar ganar a la mala, sacarlos de la contienda, pero hoy el trífe corroboró que se reconoce la residencia solo con ciertas inconsistencias a causa de la falsificación de firmas, con lo que queda demostrado con la denuncia interpuesta en contra de la autoridad municipal. También se quejaron de que un grupo de personas utilizaron cal y agua y borraron 15 bardas de propaganda en favor de Javier Nava, las cuales estaban ubicadas en la avenida Fleming, esquina de Móclito y Frank Zarate, esquina con la avenida Salk, Ricardo Vianaya, Río de los Remedios y Boulevard del Río Santiago. En respuesta a este y a otros temas que se han quedado ahí, el secretario general de Gobierno del Estado, Alejandro Leal, contestó. Dijo que son 24 solicitudes de protección para candidatos a cargos de elección popular. Por lo caliente del proceso, la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales en San Luis acumula ya 58 denuncias. Esto lo dijo Leal Tobías. Explicó que hasta el 31 de mayo se presentaron 24 solicitudes de seguridad para candidatos, de las cuales ya se otorgaron 19 y por esto restan 5 sin protección pese a haberla solicitado. En algunos casos las peticiones han sido solicitudes de seguridad únicamente para los eventos y en otros para protección del candidato. Le quiero avisar que ya el próximo lunes presentaremos la tercera y la más grande en términos de muestreo, con el menor margen de error, de las encuestas, de las cuatro encuestas programadas por Demco, Astrolavio Antena y Corporativo Más. Así que quédense al pendiente. Al nombre de este equipo, gracias. Valentina Hernández Producción, Jesús Aguilar, su servidor. Mi Twitter, Jesús Aguilar SLP.